Perfecto. Bueno, pues aquí está la guía de lo que os he comentado que vamos a cubrir hoy. Vamos a ver lo que es el sesgo de publicación y cómo detectarlo, incluso cómo corregir por su posible presencia la detección de outliers. Este segundo punto también se suele llamar análisis de sensibilidad. Y, por último, pues esta pequeña introducción a la problemática que supone tener tamaños del efecto obtenidos de un mismo estudio. Bueno, empezamos con el sesgo de publicación. Esto ya os lo comenté en las primeras clases, pero el sesgo de publicación, bueno, lo repito, el sesgo de publicación se refiere a ese sesgo que hay por publicar resultados que sean estadísticamente significativos en detrimento de la publicación de estudios que no tienen que haya diferencias o relación entre valores. Bueno, esto en un principio, pues alguien podría defender que esto no ocurre, pero se ha comprobado empíricamente que el sesgo de publicación existe. Hay un estudio muy interesante que os he dejado aquí mencionado, el de Franco Malotraísimo Notbits, que hacen un estudio empírico precisamente de en qué medida existe este sesgo de publicación. Y encontraron, pues resultados muy chulos, como que del 100% de los, bueno, de un, si se mandan resultados nulos, o sea, si se mandan estudios que no encuentran relación entre variables o donde no se encuentran diferencias entre grupos, pues solo se llega a publicar un 20% de estos estudios, mientras que si se mandan estudios con resultados significativos, pues hasta el 60% se llegan a publicar. O sea, que ya vemos una diferencia bastante grande en el porcentaje de publicación de estos estudios en función de los resultados que se reporten. Es decir, en estos estudios daba igual lo justificado que estuviera en la necesidad de ese estudio, daba igual lo bien que estuviera hecho de lo que dependía que se publicase o no, era del resultado. ¿El resultado era significativo o no? Esto es un primer resultado que indica que el sesgo de publicación existe, que se tiende a publicar más estudios donde sí que se encuentran resultados significativos. Pero lo peor viene con este segundo dato, que es que cuando un investigador o una investigadora obtiene resultados no significativos, ni siquiera se molesta en enviarlo a una revista. O sea, ya da por hecho que ese estudio no va a interesar. Y esto lo cuantifican en este estudio diciendo que el 65% de los estudios que reportan resultados nulos ni siquiera se llegan a mandar para publicar. Esto muchas veces se ha llamado como el archivador, el efecto archivador. O sea, esos estudios donde no encuentras resultados significativos, los guardas en tu archivador y ahí se quedan sin publicar y sin que el mundo sepa que en tu estudio esas dos variables no tenían relación. Bueno, ¿qué efectos tiene el sesgo de publicación? Pues os pongo aquí un ejemplo muy sencillito. Imaginaos que tenemos cinco estudios en los que se ha explorado la eficacia de una terapia versus un grupo control. Estos cinco estudios existen en la realidad. Algunos han sido publicados y otros no. Entonces, si hiciéramos un metaanálisis de estos cinco estudios, nos saldría que el tamaño del efecto combinado es 0,15. Si uno de estos cinco estudios dándole la misma importancia a todos los estudios, nos daría que el tamaño del efecto combinado es ese. Ese sería el tamaño del efecto real. ¿Qué pasa? Que por este efecto del sesgo de publicación es probable que los estudios que reporten resultados en contra de lo que se suele pensar no lleguen a estar publicados. Es decir, si tú mandas a publicar un artículo que dice que la terapia cognitivo-conductual no funciona, sino que encima es perjudicial, pues seguramente la reticencia a aceptar que puede ser una terapia que no funcione hará que ese estudio no se acabe publicando. Por lo tanto, puede ser que estos dos estudios nunca lleguen a estar disponibles para hacer el metaanálisis. ¿Qué pasa? Pues que si solo dispongo de estos tres estudios para hacer el metaanálisis, el tamaño del efecto combinado que voy a obtener es de 0,5. Es decir, pasaríamos de tener un tamaño del efecto pequeño casi nulo a tener un tamaño del efecto mediano grande. Y esta sería la conclusión de nuestro metaanálisis. Es decir, estaríamos sobreestimando la eficacia de ese tratamiento. Por lo tanto, estaríamos llegando a una conclusión que es falsa. Es por ello que el sesgo de publicación es una de las mayores amenazas a la validez de los resultados de un metaanálisis, porque provoca que se sobreestime un tamaño del efecto combinado cual sea, ya sea una correlación, una de Decoin o una odds ratio. Porque debido a este sesgo, pues normalmente van a estar publicados aquellos estudios donde el tamaño del efecto sea ya de por sí muy grande. ¿Qué se ha propuesto para tajar o para detectar este sesgo de publicación? Pues bueno, hay muchísimos métodos y muchísimos enfoques. Yo aquí voy a resumir los más míticos, por así decirlo, los que se propusieron en un principio y que se han quedado hasta nuestros días. Y también aquellos que se utilizan más comúnmente en investigación. Pero bueno, como os voy a poner luego una lista, vais a ver que hay muchísimos métodos más, más o menos utilizados, y se siguen haciendo muchísimas investigaciones en este campo. Sí que es verdad que a la hora de estudiar el sesgo de publicación hay dos enfoques principales. Están los métodos que se centran en detectar si hay sesgo o no, y otros métodos que se centran en corregir ese tamaño del efecto combinado, de manera que obtengamos el tamaño del efecto real. Es decir, corregir el tamaño del efecto combinado para pasar desde 0,5, que sería el tamaño del efecto combinado sobreestimado, corregirlo y pasar a este 0,15, que sería ese tamaño del efecto combinado real. Entonces, vamos a ver tres técnicas para detectar sesgo de publicación, y vamos a ver dos técnicas para corregirlos. Ya veis, bueno, vamos a ver que ninguna de esas técnicas es perfecta, es que hay muchísimas limitaciones, pero lo que es cierto es que son las que más se utilizan, y por lo tanto, por lo menos a la hora de leer críticamente un metaanálisis, pues tenéis que entenderlo. La primera técnica es una inspección visual de una figura muy concreta que se llama el funnel plot o el gráfico de embudo. Funnel es embudo en inglés. Y, bueno, es una figura que luce de esta manera. Para obtenerla, simplemente tenéis que usar la función funnel, que está dentro del paquete metáfor, y dentro del paréntesis metéis el objeto donde hayáis guardado los resultados del metaanálisis, y vais a obtener, pues, esta figura. Para contextualizar, vamos a seguir trabajando con los datos con los que hemos trabajado en todas las tutorías, que son los datos de Raudenbus, donde se veía el efecto de las expectativas en la inteligencia de los alumnos. Bueno, vamos a analizar un poco los elementos que tenemos en este gráfico, ¿vale? En el eje X tenemos el valor del tamaño del efecto observado en cada uno de los estudios, ¿vale? Y cada punto negro estaría representando el tamaño del efecto observado en cada uno de los estudios en función de su error estándar, ¿vale? Que es lo que tenemos en el eje Y. Ya sabéis que el error estándar depende directamente del tamaño de la muestra, ¿vale? O sea, estudios con tamaños de la muestra más grandes tendrán errores estándares más pequeñitos, y estudios con muestras más pequeñitas darán lugar a tamaños del efecto con errores estándares más grandes. Una peculiaridad que tiene el funnel plot es que el eje Y, que es donde están los errores estándares, no va en un orden intuitivo. Normalmente, el eje donde empieza, o sea, el punto donde empiezan los dos ejes es el eje cero, pero aquí veis que está invertido. De manera que un error estándar de cero estaría aquí arriba, y el eje iría aumentando en magnitud de errores estándares hasta llegar al máximo error estándar, que sería el que se situaría aquí abajo. ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, pues que los estudios más precisos se van a colocar aquí arriba, ¿no? Porque son los que tienen errores estándares más pequeñitos. Y los estudios más imprecisos con errores estándares más bajos se van a colocar aquí abajo, ¿vale? Y en el medio, con esta línea roja, he representado el tamaño del efecto combinado obtenido en este estudio, ¿vale? Que os recuerdo que era de 0,08. O sea, esta línea estaría en el valor de 0,08. Antes de explicaros cómo interpretar el funnel plot, sí que os quiero comentar que el funnel plot cambia en función de si ha ajustado un modelo de efecto fijo o si ha ajustado un modelo de efectos aleatorios. Aquí he ajustado un modelo de efecto fijo en este ejemplo, y vemos que tiene forma de triángulo. Pero en la siguiente diapositiva vais a ver el funnel plot habiendo ajustado un modelo de efectos aleatorios, ¿vale? Y he añadido en la función funnel la coletilla addTau2 true. Es decir, hay variabilidad interstudios, que es lo que entiende el código como tau cuadrado, y veis que hay una modificación, ¿vale? Veis que mientras que cuando tenemos un modelo de efecto fijo tiene una forma de pirámide perfecta, ¿no? Con un único punto aquí en la punta, cuando ajustamos un modelo de efectos aleatorios no acaba en punta, sino que aquí hay un amplio espectro de valores. Así, haciendo un poco de brainstorm y si que haya ninguna respuesta incorrecta, a ver si alguien se puede aventurar a darle una explicación a esta diferencia en función de si ajusta un modelo de efecto fijo o un modelo de efectos aleatorios. No veo si levantáis la mano ni nada, así que quien quiera darle una respuesta que abra el micro y que me lo diga. Pues se me ocurre que es factible que haya estudios con un error estándar muy pequeño o cero, bueno, cero ninguno, pero bueno, con un error muy pequeño que estaría en la parte de arriba de esa figura, pero que por tener variabilidad los estudios pueden estar a un lado o al otro dependiendo de esa variabilidad propia del estudio, de la línea de referencia central, que sea el tamaño del efecto combinado, si es que existe o que no existe porque son diferentes estudios y no sé, por eso puede estar abierto, porque puede estar a un lado o al otro de la línea central esa, ¿no? Muy bien, sí. Y tener muy poco error. Muy bien, Carlos. Sí, efectivamente, o sea, esto depende del modelo que elijas precisamente porque bajo un modelo de efecto fijo asumimos que hay un único valor verdadero del tamaño del efecto combinado, por eso acaba en punta, ¿no? El estudio más preciso imaginable tendrá justo este valor del tamaño del efecto combinado. Sin embargo, bajo un modelo de efectos aleatorios asumimos que no hay un solo valor verdadero del tamaño del efecto combinado, sino que hay una media de valores verdaderos. Es decir, hasta el estudio más preciso, con un error de cero que no existe, ¿no? Por así decirlo, pero hasta un error, hasta un tamaño del efecto que tuviera asociado un error de cero, podría variar ligeramente del tamaño del efecto combinado precisamente debido a la variabilidad inter-estudios. No nos olvidemos que el tamaño del efecto combinado bajo un modelo de efectos aleatorios no es más que la media, que es lo que reflejaría esta línea roja, de los tamaños del efecto paramétricos de todos los estudios, ¿vale? Por eso aquí espero cierta variabilidad de los tamaños del efecto verdaderos con un error de cero, o sea, los más precisos posibles, pero voy a seguir viendo cierta variabilidad debido a la heterogeneidad de los estudios, pero bajo un modelo de efecto fijo, pues como solo asumo que hay un tamaño del efecto combinado verdadero, pues es lógico que acabe en punta, ¿vale? O sea, que esa sería la diferencia. En este caso, sí. Perdón, que se me ocurra una pregunta, no sé si es lo que vas a decir. El hecho de que esta amplitud que presentamos delante del modelo de efectos fijos, ¿es estándar del programa o tiene algo que ver con los TAUs que tenemos en los estudios que se han trabajado? ¿Con la amplitud que refieres a los extremos del triángulo? El extremo del triángulo, ¿dónde estaría el vértice? Que en el modelo de efectos aleatorios no está un vértice, sino que está como un embudo más estrecho. Sí, mira, este embudo efectivamente se calcula a partir de la varianza Interestudios, es decir, cuanto más grande es la varianza Interestudios, más ancho es esta boca de embudo. Vale, vale, perfecto. Y solía saber la fórmula que se aplicaba, pero la verdad es que se me ha olvidado. No te preocupes, no te preocupes. Es un intervalo de confianza rollo 1,96 por raíz cuadrada del cuadrado. Del rol típico. Exacto. Es algo así, ¿vale? O sea, que se puede calcular a mano, pero efectivamente depende de la heterogeneidad, ¿vale? De la varianza Interestudios. Gracias. Gracias a ti. Vale, pues bueno, ya que hemos entendido lo que es un funnel plot, vamos a ver cómo se interpretaría. Ahora, como os he dicho antes, los estudios más precisos se van a colocar aquí arriba del triángulo, ¿no? Porque aquí es donde el eje Y nos está indicando errores estándares más pequeños. ¿Y qué pasa? Que cuanto más preciso es un estudio, más cerca va a estar del tamaño del efecto combinado. Y aquí se ve claramente, ¿no? Estos puntitos que están ya a niveles muy precisos del error estándar se agrupan más alrededor de la línea roja, que es el tamaño del efecto combinado. En cambio, estudios que sean menos precisos se van a desviar más, se van a alejar más del tamaño del efecto combinado. Y así lo vemos aquí, ¿no? Que estos puntos están más dispersos, se van más hacia los lados con respecto a la línea central. ¿Dónde estaría la detección del sesgo de publicación? Pues que si los estudios son imprecisos, se tendrían que desviar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Pero aquí estamos viendo un sesgo sistemático, que es que estudios con tamaños del efecto muy grandes con muestras pequeñas, sí que están disponibles, ¿no? Vemos estos tres puntitos, que son de tres estudios con tamaños de la muestra pequeños, pero que reportan tamaños del efecto grandes. Y, sin embargo, qué casualidad que no tengo estudios pequeños que reporten tamaños del efecto nulos o negativos. Cuando realmente, si los estudios son imprecisos, el tamaño del efecto observado podría ser tanto muy alto como muy bajo. Aquí es donde podemos ver que ha habido cierta preferencia a publicar estudios con tamaños del efecto muy grandes, a pesar de que el tamaño de la muestra sea pequeño, y que esa tendencia no ha sucedido a la inversa. Es decir, parece que hay aquí algunos estudios que no han llegado a publicarse. Estudios con tamaños de la muestra pequeños y con tamaños del efecto que son negativos o cercanos a cero, ¿vale? Es decir, el funnel plot se analiza viendo si los puntitos están simétricamente distribuidos a los dos lados del triángulo, ¿vale? Es decir, si estos tres puntitos que tenemos aquí a la derecha los encontrásemos también a la izquierda y los puntos estuvieran simétricamente distribuidos a los dos lados del triángulo, concluiríamos que no hay evidencia visual de que existe algo de publicación. Sin embargo, con este ejemplo lo vemos claramente. Hay estudios muy pequeños que reportan tamaños del efecto muy grandes que sí que han sido publicados, pero del otro lado no tenemos estudios pequeños que muestren tamaños del efecto negativos. Cuando realmente se son igual de imprecisos esos estudios, esperaríamos que el tamaño del efecto se decantase hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Vemos una clara asimetría. Y por eso, pues, podemos empezar a intuir que puede existir sesgo de publicación. El sesgo de publicación, aquí, bueno, se conceptualiza como esa asimetría, pero también lo podríamos ver como un funnel plot donde el centro, los estudios imprecisos alrededor del cero, pues, si esta parte estuviese vacía. Porque hay campos de investigación donde igual se encuentran resultados muy positivos o muy negativos y se favorece la publicación tanto de resultados muy positivos como de muy negativos, pero lo que no se llega a publicar son los resultados nulos, ¿vale? O sea, que este tipo de patrón también podría indicar que es sesgo de publicación. Solo se publican resultados que sean o muy positivos o muy negativos, pero los nulos no se llegan a publicar. Y esto lo vemos en que esta parte del medio está vacía, ¿vale? No hay estudios poco precisos con tamaños del efecto alrededor de cero. Cuando realmente se esperaría, si estuviera publicado todo, esperaríamos encontrar algún estudio con tamaños del efecto por esta zona, ¿vale? O sea, que bien por asimetría, que normalmente suele ser de este estilo, ¿no? Si se apremian tamaños del efecto muy grandes y muy positivos, pues, este va a ser el tipo de asimetría que se va a encontrar, ¿no? Con el lado izquierdo inferior vacío y el lado derecho inferior, pues, con muchos puntitos. Si para cierta pregunta de investigación lo que está de moda es lo contrario, es decir, si se promueve más los resultados muy negativos, pues, esperaremos la asimetría contraria, ¿no? Que haya muchos puntitos en este lado y muy pocos puntitos en el lado derecho. Y si lo que está de moda es publicar resultados que sean muy extremos hacia un lado o hacia otro, ese esgo de publicación se detectaría, pues, viendo que esta zona de en medio está completamente vacía cuando no es lo que se esperaría si estuvieran disponibles todos los estudios, ¿vale? Entonces, bueno, para mostraros la mayor limitación de esta herramienta, os animo a que todos juntos interpretemos estos cuatro funnel plots que os he traído aquí, que los cuatro vienen de meta-análisis que han sido publicados. Bueno, lo primero, como veis, estos tres primeros funnel plots pertenecen a modelos de efecto fijo porque acaba en puntita y este último funnel plot pertenece a un modelo de efectos aleatorios, ¿vale? Y esto lo vemos en que no acaba en punta, sino como más en forma de embudo. Bueno, empezando con este de arriba a la izquierda, ¿pensáis que hay algo de publicación aquí? Sí, ¿no? Sí, ¿vale? Aquí hay tres estudios muy poco precisos, o sea, muy imprecisos, con muestras muy pequeñas y con resultados muy impresionantes, sin embargo, qué casualidad que no hay estudios pequeños con resultados poco impresionantes o muy impresionantes hacia la otra dirección, ¿vale? Aquí sí que parece que hay algo de publicación y que está bastante claro. En cuanto a este de aquí de la derecha, ¿cómo lo veis? Parece que también. Parece que también, ¿vale? Tenemos estos tres puntitos aquí abajo que igualmente son estudios muy pequeñitos con resultados muy impresionantes en el sentido positivo, pero no tenemos la contraparte, ¿no? No tenemos esos tres estudios pequeñitos que den resultados en la dirección opuesta, en la dirección opuesta a la esperada por la bibliografía, por así decirlo. A ver, la cosa ya se empieza a complicar. Perdón, y una pregunta. A ver, no sé si es eso también. Y el hecho de que estudios con alta variabilidad, o es decir, que se hayan hecho con muestras pequeñas, no sé, espera, que no sé si me explico bien. Es que estoy viendo que las partes bajas de los funnel plans están vacías. Entonces, ahí faltan cosas. Y si faltan cosas es que se ha sesgado también en el sentido de que se ha descartado estudios con muestra pequeña o muestra que tenía error estándar, entiendo yo, ¿no? Claro, pero eso, si se descartan muestras pequeñas, no pasa nada si es en los dos sentidos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, vale. O sea, si se descartan dando muestras pequeñas que den resultados muy positivos como muestras pequeñas que den resultados muy negativos, no pasa nada, porque el tamaño del efecto combinado no se va a ver afectado. ¿Qué está pasando aquí? Que solo se descartan muestras pequeñas cuando los resultados van en contra de lo esperado. Vale, vale, vale. ¿Sabes? Y eso es lo problemático. Sí, 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 entiendo. Gracias. Genial. Este panel plot de aquí abajo, a ver, ¿a qué es sesgo de publicación o no? Aquí ya la cosa se empieza a complicar. Porque sí que es verdad que hay aquí un par de estudios pequeñitos con resultados muy positivos, pero claro, solo hay realmente, o sea, hay pocos estudios pequeños, ¿no? O sea, realmente solo faltaría como un estudio como este que hay aquí tan positivo al otro lado. No sé, ¿habría sesgo? ¿Qué pensáis? Yo es que soy muy mala, pero igual sí, pero... No, no eres mala. Es que una gran limitación de esta herramienta es que es súper subjetiva. Te quiero decir, si alguien me dice, pues yo sí veo sesgo, pues ¿en qué soy yo para decirte que no hay sesgo? ¿No? Sí, exacto. Es muy opinable. Porque podría, a ver, yo la opinión que tendría es que pues faltarían estudios en la zona central. También. También, pero bueno, igual alguno piensa que no. Exacto, sí. Vamos, dos personas y hay tres opiniones. Exacto. Carlos, creo que querías... No, pues hacer un poco así de la voz contraria que, claro, al final es solo un estudio y tiene una muestra muy pequeña con un error muy grande. Entonces, lo que va a influir sobre el tamaño del efecto global va a ser poquísimo en comparación con la cantidad de estudios por encima de ese que hay que sí que están todos más o menos centrados. Entonces, bueno, pues es uno más. Queda un dato ahí, pero tampoco hay y se puede determinar que haya... No lo sé. Vale, es muy interesante lo que dices. O sea, el sector de publicación no va a influir en el tamaño del efecto global. Claro. Eso es interesante porque justo al final de la clase vamos a ver cómo comprobar si un tamaño del efecto grande influye mucho o no en los resultados observados. Entonces, lo que se podría hacer en este caso es, mira, no sé si es riesgo o no, pero voy a repetir el metaanálisis sin este estudio pequeñito a ver si me influye o no. Si no me influye, pues para adelante, lo dejo y ya está. Lo que pasa es que, claro, aquí lo que queremos detectar es si hay riesgo o no, no si me influyo o no, ¿sabes? Pero bueno, sí, es una alternativa. Eso está claro, sí. Vale. Muy bien. Y bueno, en el panel protesto de aquí a la derecha pues más de lo mismo. Yo aquí diría que no hay sesgo o que si lo hay casi que es en la dirección contraria a la esperada, ¿no? Que hay aquí varios estudios negativos que no tienen su contraparte positiva. Pero nuevamente esto es súper subjetivo. Así que, bueno, pues ¿cuáles son las limitaciones del panel plot? La primera es súper subjetivo, ¿vale? Y una segunda que también es muy importante es que estamos asumiendo que el sesgo siempre se produce en los estudios pequeños, ¿no? Es lo que se llama el Small Study Effects. Lo que detecta el panel plot es únicamente si hay asimetría en cuanto a los estudios pequeños. Pero también podría ser que justo estudios que sean más pequeños son estudios en los que se ha controlado mejor prácticamente las condiciones en las que se haga el estudio, es decir, que sean estudios de excepcional calidad y que sean estudios de tanta calidad pues que encuentran tamaños del efecto muy altos, Y encuentran mucha evidencia a favor y sería una evidencia de calidad. Entonces, lo que estamos detectando al final podría ser el sesgo de publicación, podría ser otro mecanismo subyaciente diferente al sesgo de publicación, ¿vale? Y esto va a ser en general la tónica imperante en las limitaciones de todos los métodos que vamos a ver, que es que siempre tenemos que asumir que el sesgo de publicación se produce por un mecanismo y es ese mecanismo el que vamos a intentar detectar. El funnel plot lo que asume es que el sesgo de publicación se produce en estudios pequeños, es decir, asume que un estudio grande siempre va a ser publicado, lo cual, es mucho asumir también, o sea, asume que el sesgo solo se produce en estudios pequeños. Entonces, pues con el funnel plot solo estamos detectando un tipo de sesgo, que es el que se denomina como el small study effects. También se ha visto que cuando tenemos mucha heterogeneidad, es decir, cuando estamos bajo un modelo de efectos aleatorios y nuestra variancia de interstudios es muy alta, pues se pueden encontrar asimetrías que tienen que ver con esa heterogeneidad, pero no con que haya sesgo de publicación, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una variancia de interstudios muy alta, el funnel plot no es muy fiable. Tampoco es fiable, que se me ha olvidado ponerlo aquí, si tenemos menos de 10 estudios, ¿vale? Y todas esas cosas las tenéis en este estudio de Terrinicia, que la verdad es que está muy completo y que hace un análisis muy comprensivo del funnel plot, de cómo funciona a la hora de detectar el sesgo. Bueno, la segunda técnica que vamos a ver está relacionada con el funnel plot y su propósito es hacerlo menos subjetivo, ¿vale? Es decir, hasta aquí habíamos hecho un análisis visual, pero quizá podemos hacer un análisis estadístico que me diga si hay asimetría o si no hay asimetría. Eso es el test de regresión de Egger, que es el que vamos a ver ahora, y esto no quita que estas dos limitaciones continúen, ¿vale? Esto no quita que esté detectando solo el sesgo de publicación asumiendo que pasa únicamente en estudios pequeños, lo cual es mucho asumir, ni que este método que voy a presentar, el test de regresión de Egger, pues sigue funcionando mal cuando hay mucha heterogeneidad, ¿vale? O sea, que estas dos limitaciones no las supera, pero la que sí que supera al menos es esta primera, ¿vale? La subjetividad. ¿En qué consiste el test de regresión de Egger? Bueno, consiste en ver si hay una relación significativa entre el error estándar de los tamaños del efecto y el valor de los tamaños del efecto, ¿vale? Es decir, se ajustaría esta meta regresión, este primero sería asumiendo un modelo de efecto fijo y este segundo asumiendo un modelo de efectos aleatorios. Os he rotado el funnel plot para que veáis lo que realmente se está testeando, ¿vale? Aquí he añadido unos tamaños del efecto falsos, ¿vale? Para dar una impresión de simetría. Entonces, veis que si yo hago una meta regresión añadiendo como variable predictora los errores estándares, ¿vale? Sobre la variable dependiente que sería en las diferencias de medias estandarizadas, pues, la pendiente de regresión pues sería prácticamente nula, ¿vale? Porque al ser los, al estar los puntos simétricamente distribuidos a un lado y a otro, pues la recta de regresión sería nula. Es decir, este coeficiente de regresión beta sub 1 no sería estadísticamente diferente de 0. Es decir, si yo hago una regresión donde meto como variable predictora los errores estándares y el coeficiente asociado a esa variable predictora no es estadísticamente diferente de 0, podré concluir que los puntos sí que están distribuidos simétricamente en el funnel plot, ¿vale? Y es lo que encontraríamos en el caso en el que tuviéramos pues adicionalmente estos tres estudios. ¿Cuál es la realidad con esta base de datos? Pues que la recta que mejor se ajusta a estos puntos es una recta que tiene pendiente. Es decir, es muy posible que si yo hago una regresión metiendo como variable predictora los errores estándares me salga un coeficiente de B sub 1 que es el que me refleja la pendiente pues significativa, ¿vale? Es lo que va a ocurrir. Pero bueno, este test pues consiste precisamente en eso, ver si esta pendiente de regresión es estadísticamente significativa o no. Si es estadísticamente significativa concluiremos que sí que hay sesgo de publicación, es decir, que estudios más pequeños con errores estándares más pequeños dan lugar a tamaños del efecto más grandes y si la recta de regresión es nula o muy cercana a 0, es decir, si no es estadísticamente diferente de 0, pues concluiremos que no hay asociación entre los errores estándares y los tamaños del efecto observados y que por lo tanto no es probable que exista sesgo de publicación. Como veis, es una manera de hacer más objetiva esa decisión de si hay o no asimetría. Para aplicar el test de regresión de Egger pues súper fácil con MetaForce se aplica el comando REAGETEST y se pone entre paréntesis el objeto donde haya guardado los resultados y me salen estos resultados. Entonces, test for funnel plot asimetry me fijo en este valor de la probabilidad con un nivel crítico de 0,05 pues sí que rechazaría la hipótesis nula siendo la hipótesis nula que la pendiente es igual a 0. Lo rechazo y deduzco o concluyo que los errores estándares están estadísticamente relacionados con el valor del tamaño del fiel recuminado y que por lo tanto sí que habría posibilidad de que haya sesgo de publicación. En esta diapositiva os he dejado el mismo resultado de antes y os lo he comparado con el resultado que obtendríais si hicierais un metanel normal y corriente y metieseis como variable moderadora el error estándar. He calculado el estándar error con la raíz cuadrada de las varianzas y lo he metido como variable predictora y veis que la z el valor del estadístico z y del p-value del valor de la probabilidad es exactamente el mismo que se obtiene con la función reg-test. ¿Vale? Porque simplemente lo que se hace es una metanel regresión se va metiendo como variable predictora el estándar error. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta sobre este método? Vale. Nuevamente las limitaciones del test de reducción de Egger pues estas dos limitaciones que he puesto aquí las mismas que para el final plot ¿Vale? Aunque hago la interpretación del final plot un poco más objetiva realmente solo estoy detectando un tipo de exceso de publicación cuando puede que haya otros mecanismos subyacientes que hagan que un estudio se acabe publicando o no y aparte cuando tenemos mucha heterogeneidad pues este método también puede fallar. Un segundo método para detectar el sesgo de publicación quizás sea de mis favoritos por su simplicidad y porque también nos está diciendo si realmente un tamaño del efecto o sea, perdón un estudio se llega a publicar en función de si el tamaño del efecto es grande o pequeño. Y este método consiste en hacer una metanel regresión metiendo como variable predictora una variable hipotómica que rege si el estudio ha sido publicado o si el estudio no ha sido publicado es decir si entre mis estudios tengo tesis doctorales presentaciones y conferencias o algún trabajo que he recuperado porque me ha enviado algún equipo de investigación pero que todavía no ha sido publicado pues a esos estudios los categorizo con un no publicado y a los demás estudios con un publicado entonces ya tengo ahí una variable hipotómica que yo puedo meter en una metanel regresión y podré ver el tamaño del efecto de combinado dentro de cada una de las dos categorías si encuentro que dentro de la categoría no publicado el tamaño del efecto combinado es mucho más bajo que el tamaño del efecto combinado en la categoría de los estudios publicados pues puedo decir que parece que hay un sergo de publicación y que casualidad que los trabajos que no están publicados reporten tamaños de efectos más pequeños esta sería otra prueba de que puede haber estado de que puede estar presente el sergo de publicación pero que por otra parte lo estamos sanando de alguna manera a estar metiendo estudios que no han sido publicados ¿vale? esta es una vamos una técnica muy sencillita y bueno pues también nos da explicaciones sobre si está operando el sergo de publicación o no bueno ya está aquí las herramientas para detectar la presencia del sergo de publicación ahora vamos a ver dos o dos técnicas que existen para corregir el tamaño del efecto combinado ante la presencia del sergo de publicación el primer método de corregión que se propuso es el sergo difícil ahora os cuento un poco de que va es verdad que yo últimamente ya lo he dejado de haber publicado no se utiliza mucho porque es verdad que diversos estudios de simulación han mostrado que es un método que falla mucho especialmente en presencia de mucha heterogeneidad de interés de estudios ¿vale? pero es verdad que a mí el método en sí me parece muy original y bueno me parece que está muy bien pensado ¿qué es lo que se hace en Riemann-Muffin? pues se calcula cuántos estudios han sido por el sentido de los resultados ¿vale? es decir estos cuatro puntitos rojos reflejarían el homólogo del tamaño del tamaño positivo ¿vale? o sea el homólogo de este punto negro sería este punto rojo el homólogo de este punto negro sería este punto rojo de este punto negro sería este punto rojo y de este punto negro sería el punto rojo es decir se imputan los tamaños de los efectos que han sido o se presume que han sido censurados es decir tamaños de los efectos que se han llegado de práctica entonces lo que se hace es añadir a la base de datos estos tamaños del efecto imputados y si sobre esta base de datos que es más grande porque se han añadido estos cuatro datos de estudios pues se ha llegado otra vez el tamaño del efecto combinado que presumiblemente va a ser más pequeño porque ha añadido resultados todo que se puede hacer a mano es un poco laboral pero es realmente fácil pero bueno tenemos una sumación maravillosa porque nos va a ser directamente se llama el método trim trim ponemos dentro lo que tenemos guardado los resultados y nos imprime este resultado bueno yo aquí dibujo por ejemplo o sea por lo que tenemos lo que se ha puesto que se harían cuatro tamaños del efecto pero lo que dice los resultados es que el número de estudios que se presume que se han sumado lados porque se han llegado a aplicar el número de estudios perdidos serían tres o sea este método hay calculado que hay tres estudios con tamaños de los positivos que no tienen su contraposición de IVA y son los que ha imputado vale se imputan en los tamaños del efecto y ahora siente que el tamaño del efecto combinado es 0,028 como recordatorio el tamaño del efecto combinado original que tenía la metanela en la sesión normal en 20 era 0,08 o sea que el tamaño del efecto combinado corregido por el código de publicación ha desminuido en 0,05 se ha reducido entonces como utilizar los resultados de un perfil pues yo utilizaría más bien como un resultado como un análisis de sensibilidad es decir el tamaño del efecto combinado no era el significativo de base de base 0,08 ya era pequeño que se reduja a 0,03 tampoco me cambia la vida y tampoco cambian las concesiones por lo tanto estos resultados se pueden interpretar como que aunque parece que hay algo de publicación las concesiones no cambiaría que harían a pesar de que hemos recorregido el sexo de publicación por lo tanto la presencia del sexo es preocupante si hubiéramos tenido un tamaño del eliminado significativo con los análisis finales y de repente hablar de carácter y vemos que deja ese significativo eso sí que es una diferencia eso sí que quiere decir que puede que haya su publicación y que los resultados de nuestra análisis estén sobreestimados o sea que a la hora de interpretar esos resultados a la hora de la discusión de nuestra análisis sí que tendríamos que puede ser que los resultados estén sobreestimados entonces bueno el primer método es un método que se puede aplicar fácilmente y yo más que afirmar que este es el tamaño del eliminado del eliminado real más que el ejército por supuesto de publicación lo utilizaría como una análisis de sensibilidad cuanto debajo llegaría hasta el tamaño del eliminado si se hubieran añadido resultados poco precisos en la hora de la dirección ¿cuáles son las limitaciones del primanfil? pues las mismas de la del plan el plot no se asume que el sesgo se produce solo en estudios pequeños y que no hay sesgo de publicaciones en estudios grandes y el otro el otro hándicap que tienes que es que cuando tenemos heterogeneidad no funciona bien cuando tenemos veis que aquí siempre volvemos el ejemplo con el modelo de fijo fijo porque ahí sí que funciona bien pero en realidad nunca se han gustado los modelos de fijo fijo así que bueno pues tiene esa limitación el segundo las alternativas de cálculos de métodos que vamos a ver para corregir su pseudoicabricación solo son los métodos que se han visto que funcionan mejor y se han hecho diversos estudios de simulación que han mostrado que funcionan bastante bien por otro lado son los más complejos a nivel conceptual porque encontrarán pues monstruaciones matemáticas etcétera aquí voy a hacer una explicación bastante masticada pero voy a colgar el estudio original donde se puede poner uno de los que voy a explicar y aparte pues son los más no los más utilizados pero los más exigen ahora a la hora de cambiar el metanálisis sí que se exigen más o menos que se apliquen estos métodos ¿vale? se llaman los modelos de selección y a grandes rasos lo que hacen estos modelos bueno lo que se hace cuando se aplican este método es especificar un modelo matemático en el que decidimos cómo creemos es que se produce ese riesgo de selección ¿vale? es decir si queremos que ese riesgo de publicación se produce únicamente por los valores de la probabilidad pues después especificamos un modelo matemático que tenga en cuenta que estudios con pivalios más pequeños son más probabilidades que sean publicados mientras que estudios con pivalios más grandes son menos probables que sean publicados ¿vale? yo puedo establecer o describir un modelo matemático que describa esa relación entre la probabilidad de ser publicado y el pivario o la probabilidad reportado en ese paper ¿vale? describo esa situación de matemáticamente y al describirla pues puedo tener un tamaño del efecto combinado recorregido por ser publicado teniendo en cuenta esa probabilidad diferencial que tienen los estudios de ser publicados en función del pivario que se haya reportado en el manuscrito nuevamente esta explicación está muy masticada porque no he querido meter mucha matemática voy a subir el paper donde está explicado que está bastante bien explicado entonces hay que saber mucha matemática para entenderlo pero bueno como veis son modelos bastante sofisticados ¿en qué se diferencian? hay muchos modelos de selección y se clasifican más o menos en dos tipos en función del sesgo de selección o el sesgo de publicación que asuman los más comunes son estos que he comentado porque realmente el sesgo de publicación se suele producir más bien por el pivario no por el valor de la probabilidad un pivario de menor de 0,00001 va a ser mucho más probable que se publique que un pivario de 0,459 muchas veces el hecho de que un estudio se publique o no depende de ese pivario pero también están los modelos de selección que asumen un modelo matemático en el que la probabilidad de que un estudio se publique o no se publique depende del tamaño del efecto que se reporte en ese estudio yo esto creo que es menos común porque de hecho los tamaños del efecto se siguen sin reportar en la investigación primaria o sea mucha investigación de gazo primaria donde tú no ves una de decoen o no ves una o serrata igual entonces dudo mucho que ese sea el mecanismo por el cual se produce un sesgo de publicación pero bueno también hay modelos de selección que crean este modelado matemático en el que asignan probabilidades de ser publicado a los estudios en función del tamaño del efecto que reporten y de su error estándar estos modelos asumen que estudios muy grandes con tamaños del efecto muy grandes va a ser más probable que sean publicados que estudios muy pequeños con tamaños del efecto muy pequeños ¿vale? Entonces bueno pues dependiendo del patrón dependiendo del mecanismo que asumamos que se produce cuando se produce el sesgo de publicación podemos utilizar modelos de selección que se centren más en los p-values en los valores de la probabilidad o que se centren más en el valor del tamaño del efecto observado y su error estándar aquí os he dejado la lista de modelos de selección más bueno más famosos por así decirlo he sacado esta lista del capítulo 8 no capítulo 18 perdón de un manual que ya os he mencionado que es un manual muy completo sobre metanálisis que se llama Handbook of Research Synthesis y como veis están divididos por ese mecanismo subyacente por el que se piensa que se produce el sesgo en primer lugar tenemos la supresión debida al p-value a los valores de la probabilidad y en esta segunda sección tendríamos los modelos de selección que asumen que la supresión de estudios o sea que el hecho de que un estudio no se publique depende del tamaño del efecto reportado y de su error estándar y dentro de cada una de estas dos familias pues tenemos varios métodos de selección que tienen el nombre de las personas que los han propuesto y además están en orden de antigüedad yo el que más he utilizado y el que creo que es más fácil de aplicar es el de BBA and Woods y es el que voy a explicar en esta clase pero bueno podéis recurrir a este capítulo para ver más en profundidad otros métodos de selección yo es que este le veo muy apañado y se puede aplicar muy fácilmente así que es el que voy a explicar vale ¿qué se hace cuando se aplica el modelo de selección de BBA and Woods? bueno pues lo que se hace por parte del investigador es asignar una probabilidad de que se ha publicado un estudio en función del p-value del valor de probabilidad que reporte y aquí os dejo resumido por ejemplo una uno de los modelos matemáticos que se pueden implementar ¿vale? por ejemplo aquí el investigador estaría asumiendo que la probabilidad de que se publique un estudio que reporte un valor de la probabilidad entre 0 y 0,5 que es esta franja de aquí es de 1 es decir con este modelo de selección estamos asumiendo que si un estudio reporta un p-valor un valor de probabilidad menor del nivel crítico de 0,05 seguro que va a publicarse la probabilidad es de 1 en cambio si el p-value es que mezclo p-value con valor de probabilidad si el p-value está entre 0,05 y 0,10 la probabilidad de que ese estudio se publique va a ser menor va a bajar a 0,80 y si ya el p-value aumenta de 0,10 la probabilidad de que se publique va a ser entre 0,20 y 0,30 ¿vale? estas probabilidades las ponemos nosotros ¿vale? en función de lo que creemos BBA y Woods en su paper dan como unas probabilidades sugeridas por así decirlo es verdad que yo creo que es lógico asumir que si un estudio reporta un p-value menor de 0,05 seguro casi seguro que es publicado y que a medida que aumenta este p-valor disminuye la probabilidad pero bueno queda un poco al criterio del metaanalista que está aplicando este método de corrección ¿vale? entonces este modelo esto que estoy representando aquí es el modelo matemático que se especifica ¿vale? estas son las probabilidades que yo asigno a los estudios en función del p-valor que reporten y a través de esa función y de estas probabilidades pues es a través de la que se haya un tamaño del efecto combinado corregido por sesgo de publicación aquí os doy otros ejemplos de otros modelos que se pueden especificar ¿vale? podemos especificar modelos de sesgo más moderados o más severos en el sentido de que aquí por ejemplo pues un estudio con un p-value de 0,6 pues la probabilidad de que se ha publicado en este modelo de selección es de 0,5 más o menos en cambio en este modelo de selección más severo la probabilidad de que esté publicado un estudio que con un p-value de 0,6 es mucho menor es de 0,4 ¿vale? aquí es aquí especificado que el sesgo de publicación va a ser muy agresivo o va a llevar a la supresión de estudios que tengan p-values muy mayores y aquí pues he sido más benigna he especificado un modelo en el que un estudio que reporta un p-value de 0,6 todavía tiene altas probabilidades de ser publicado 0,6 ¿vale? así que puedo ser más moderada o más severa en el mecanismo por el que pienso que ha operado el sesgo y también puedo creer que realmente hay una alta probabilidad de que se publiquen estudios con p-values tanto muy bajos como muy altos ¿vale? esto dependerá del tema de publicación pero aquí bueno pues veis varios ejemplos de varias funciones de probabilidad que se pueden especificar ¿vale? y esto a criterio del investigador yo para bueno aquí veis que se han especificado muchas probabilidades diferentes en función de estos rangos pero para aplicar estos modelos es necesario tener estudios que estén en cada uno de estos rangos ¿vale? por eso mi recomendación es que no especificéis tantos rangos sino que os quedéis con tres que es como yo he hecho para analizar estos datos ¿veis? que yo he aplicado solo tres probabilidades para tres rangos de valores ¿vale? voy a ver cuál sería el tamaño del efecto combinado si hubiera un sesgo de publicación severo y cuál sería el tamaño del efecto combinado si hubiera un sesgo de publicación moderado si hubiera un sesgo de publicación severo bueno pues la probabilidad de que el estudio fuera publicado si el p-value estuviera entre 0 y 0,05 sería de 1 es decir seguro que estaría publicado si el p-value fuera de 0,05 a 0,5 la probabilidad sería 0,60 bajo un sesgo de publicación severo pero si fuera un sesgo de publicación moderado esta probabilidad aumentaría a 0,75 ¿vale? veis que aquí pues estoy asumiendo que aunque el p-value ya no sea significativo pues todavía este estudio va a estar publicado ¿vale? he sido menos severa a la hora de especificar el modelo de selección del sesgo de publicación bajo un sesgo de publicación severo la probabilidad de que un estudio que reporta un p-value entre 0,5 y 1 pues sería de 0,30 y bajo un sesgo de publicación moderado esa probabilidad sería 0,50 sería mayor ¿vale? entonces ¿cómo se puede aplicar este modelo de selección que matemáticamente parece más complejo? pues se puede aplicar muy fácilmente con el paquete weight R ¿vale? veis que aquí he utilizado la función weight function donde he puesto la columna donde están los tamaños del efecto la columna donde están las varianzas muestrales y aquí en la función steps he indicado esos tramos de p-values sobre los que voy a asignar probabilidades ¿vale? voy a asignar la probabilidad entre 0 y 0,05 entre 0,05 y 0,50 y entre 0,50 y 1 esto se corresponde a estas fajas de aquí ¿vale? entre 0 y 0,05 0,05 y 0,50 0,50 y 1 y en weights lo que voy a dar es la probabilidad de cada uno de estos rangos ¿vale? la probabilidad de que se publique un artículo que tenga un p-value entre 0 y 0,05 es de 1 la probabilidad de que se publique un artículo que tiene un p-value entre 0,05 y 0,50 es 0,60 la probabilidad de que se publique un artículo con un p-value entre 0,50 y 1 será 0,30 ¿vale? es importante que tengamos estudios que estén en cada uno de estos tres rangos ¿vale? si no la función nos va a dar error nos va a decir no hay ningún artículo no hay ningún estudio que esté por ejemplo en este rango o sea no hay ningún artículo que tenga un p-value asociado entre 0,5 y 1 y bueno al aplicarlo pues obtenemos los resultados aquí está el sesgo de publicación severo y aquí el sesgo de publicación moderado que como veis solo cambia en las probabilidades de estos p-valores ¿vale? y se obtienen estos resultados ¿vale? este sería el resultado cuando asumo un sesgo de publicación severo por un lado me da el tamaño del efecto combinado cogiendo todos los estudios y aquí abajo me daría el tamaño del efecto combinado corrigiendo por sesgo de publicación en función de esta función que este modelo matemático que he introducido ¿vale? y veis que el tamaño del efecto combinado si hubiera un sesgo de publicación severo es prácticamente 0 ¿vale? o sea el tamaño del efecto se reduciría a prácticamente 0 y bajo un sesgo de publicación moderado el tamaño del efecto corregido también descendería pero no tanto ¿vale? se quedaría en el 0,3 nuevamente estos análisis son más bien análisis de sensibilidad si hay un riesgo un sesgo de publicación severo ¿cuánto de pequeñito me va a salir el tamaño del efecto? ¿vale? aquí no nos importaba tanto porque el tamaño del efecto de base ya era pequeño pero vemos que se puede reducir a casi cero así que bueno pues esto utilizarlo como análisis de sensibilidad porque si bajo un sesgo severo el tamaño del efecto corregido no cambia tanto pues se le está dando más robustez a los resultados ¿vale? ¿cuáles son las limitaciones de estos modelos de selección? bueno que funcionan mal cuando hay pocos estudios que se necesitan al menos un par de tamaños del efecto por cada rango de P valores especificados y que nuevamente la validez de los resultados de estos modelos de selección depende de si el mecanismo por el que se ha producido el sesgo de publicación es el mismo que hemos aplicado nosotros es decir si el sesgo de publicación solo se ha producido en base a los p-values pues no son modelos también pero si ha habido otros factores que han contribuido a que unos estudios se publiquen otros no pues no son modelos estarían completos y serían correctos ¿vale? pero esto es una limitación común a todos los modelos de selección y a todas las tengas que existen para detectar el sesgo de publicación bueno para acabar de hablar del sesgo de publicación os he dejado este vídeo que es un seminario de varios test que existen para detectar el sesgo de publicación y para corregir por el sesgo de publicación y aparte este vídeo forma parte de un grupo de vídeos que se hicieron para una conferencia online sobre metaanálisis en R y os animo a que sigáis esta cuenta de YouTube porque hay un montón de vídeos con un montón de seminarios tanto para detectar el sesgo de publicación como para corregir por él para estudiar la calidad herramientas para cribar artículos o sea hay un montón de recursos relacionados con el metaanálisis ¿vale? en esta cuenta y este vídeo en concreto pues está muy bien porque además esto fue hace un mes y ya vais a ver que se introducen pues modelos o herramientas que son pues tanto matemáticamente más complejas como mucho más novedosas y bueno pues este campo sigue avanzando lo que os he presentado es lo más común pero igual en dos años tengo que cambiar toda esta clase porque se han propuesto modelos nuevos voy a empezar a hablar del análisis de efectos influyentes así que os dejo que me preguntéis ahora cualquier duda que tengáis sobre los análisis del sesgo de publicación Sí Belén perdona yo tengo una duda Sí en la técnica del trimanfil cuando le dices el programa metáforo que te haga bueno que te saque los resultados en la función no le indicas si esperas que los missing estén por la izquierda o por la derecha o eso no hace falta Lo puedes estipular sí creo que bueno no te lo aseguro si no pones nada que es lo que he hecho yo asume que es unilateral el sesgo ¿vale? One side es que de hecho creo que la función se llama one side igual a true o si le pones one side false asume que el sesgo se produce en el centro ¿vale? Pero tú no hace falta que le digas si es por la izquierda o por la derecha Ah no 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 vale no hace falta que le digas si es por la izquierda o por la derecha eso te lo dice directamente pero si crees que el sesgo de publicación se produce en el centro como era en este caso Sí, sí Aquí sí que le tienes que decir ¿vale? que crees que el sesgo se produce por el centro Sí, sí si no lo detecta Eso no lo detecta o no lo detecta o no es que no lo detecte sino que automáticamente asume que el sesgo se produce en alguno de los lados ¿vale? Habría que hacer las dos cosas entonces para ver si es así o es así Pues creo que eso se hace en función de lo que tú vayas viendo en el funnel Claro, claro Claro Muchas gracias Nada, gracias a ti De todas maneras eso lo voy a mirar bien ¿vale? Por si acaso estoy equivocada y si está mal lo que he dicho lo pongo en el foro ¿vale? Y os saco de dudas Pero vamos en principio yo nunca digo si está por la derecha o por la izquierda Siempre me lo detecto automáticamente Yo no tengo ni idea Vale Yo creo vamos estoy segura casi segura de que sí pero lo comprobaré ¿Alguna pregunta más? Hola Yo solo que pensaba que es como muy subjetivo de todas formas ¿no? Porque el que tengas que poner tú pues esas franjas no sé actualmente a mí me da la sensación de que se intenta que también se publiquen precisamente investigaciones pues que no tienen efectos Claro si intenta publicar cosas claro si un estudio está bien hecho tiene el mismo valor reporte o no resultados significativos se está cambiando de tendencia afortunadamente pero hasta hace nada la tendencia era esa Ya, 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 ya pero entonces no sé igual como decías para establecer esas franjas igual cada uno en su campo tendría que saber un poco el grado en que eso sucede o cómo se hace Bueno, a ver por eso claro por eso se recomiendan pues hacer varios análisis estipulando varias franjas ¿sabes? como diciendo si pasara esto sería esto y si asumimos esto sería aquello Efectivamente Efectivamente Sí por eso mencionaba lo de tomarlo como un análisis de sensibilidad Sí, sí, sí total Total Vale Aquí veis que tanto bajo un sesgo severo como para un sesgo moderado pues no te cambia mucho la cosa eso pues da cierta robustez ¿vale? Vale Muchas gracias Gracias a ti Vale pues voy a pasar a hablar del análisis de los efectos influyentes ¿vale? Esto tiene muchísimos nombres análisis de sensibilidad análisis de outliers detección de outliers y básicamente se trata de detectar tamaños del efecto que igual son anormalmente grandes o pequeños en función de los otros tamaños del efecto ¿vale? Esto es el forest plot de los estudios introducidos en este metanálisis y no sé si veis alguno que creéis que resalta sobre los demás por ser muy grande o muy pequeño Cuatro ¿no? El cuatro efectivamente habéis tenido el mismo ojo que yo ¿vale? Pues yo pienso que el estudio cuatro pues tiene un tamaño del efecto anormalmente grande comparado con los de los demás ¿vale? Entonces puede ser claro por otro lado este estudio tiene muy poca importancia porque veis que el cuadradito es muy pequeño entonces lo que habría que hacer ahora es un análisis para ver si los resultados de este estudio me están influyendo mucho sobre los resultados generales ¿vale? Porque puede ser que este 0,08 se deba únicamente a este estudio y que si lo elimino el tamaño del efecto combinado me baje a cero ¿vale? Hay que hacer un análisis de sensibilidad para ver cuánto me está influyendo cada estudio en el tamaño del efecto combinado también ver si hay algún estudio que sea tan extremo que merezca la pena eliminarlo y repetir los análisis para ver si cambian mucho los resultados ¿vale? Entonces os propongo o os explico dos estrategias la primera es muy interesante y es una función que se llama leave one out que también está en metáforo y lo que te hace es repetirte el metaanálisis tantas veces como estudios haya eliminando cada vez un estudio es decir en esta primera línea tendríamos los resultados del metaanálisis si se hubiera eliminado el estudio uno en la segunda línea tendríamos los resultados del metaanálisis si se hubiera eliminado el estudio dos en la tercera línea tenemos los resultados del metaanálisis si se hubiera eliminado el estudio tres ¿vale? Entonces haciendo un vistazo a esta columna recordad que el tamaño del efecto combinado era 0,08 ¿veis que la eliminación de algún estudio influye en el tamaño del efecto observado? Yo sí que veo que hay dos uno que me lo hincha y otro que me lo reduce mucho ¿vale? No sé si estáis de acuerdo conmigo que la eliminación del estudio cuatro hace que el tamaño del efecto decaiga y la eliminación del estudio diez también hace que el tamaño del efecto decaiga bastante o sea que estos dos estudios parece que son un poco influyentes y por otro lado el estudio seis hace que se haga más grande ¿vale? Si elimino el estudio tres de repente el tamaño del efecto combinado me aumenta en dos centésimas que tampoco es mucho ¿vale? Pero vemos que estos estudios sí que están siendo un poco influyentes en el tamaño del efecto combinado y esto no es gran problema realmente simplemente tenemos que reportar que hay varios estudios que si se eliminan hace que el tamaño del efecto combinado varíe y reportarlo todo ¿vale? Si eliminó el estudio seis el tamaño del efecto combinado pasaría a ser cero diez que realmente en términos de interpretación no te cambia la cosa ¿vale? Y si eliminó el estudio cuatro o si eliminó el estudio diez pues el tamaño del efecto combinado disminuiría pero nuevamente no nos cambia la interpretación ¿vale? así que podemos seguir concluyendo que los resultados son más o menos robustos en cuanto al estudio seis es curioso porque en el forest plot no parece que influya mucho el estudio seis está aquí pero veis que es un es un tamaño del efecto negativo y que tiene bastante peso ¿vale? Entonces al tener tanto peso al eliminar este tamaño del efecto pues se me hincha bastante el tamaño del efecto combinado esto es bastante curioso así que leave one out pues es un análisis que hacéis enseguida y que de un vistazo con esta columna podéis ver si os cambiaría mucho el resultado final al eliminar cada uno de estos estudios ¿cuál sería una segunda estrategia para detectar concretamente estudios influyentes? pues sería el 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 análisis de los residuos concretamente de los residuos estandarizados ¿en qué consiste esta técnica? os he puesto aquí el paper donde se propone esta técnica que también es muy sencillo de leer y la verdad que me gusta mucho este trabajo y consiste en restar el tamaño del efecto observado de cada estudio del tamaño del efecto combinado ¿no? y ese residuo estandarizarlo ¿vale? de manera estandarizarlo en base a una distribución normal por lo tanto si hemos residuos que son mayores a 1,96 o residuos menores a menos 1,96 podemos detectar estudios concretos que se alejan mucho de la media ¿vale? en este caso he hallado los residuos y me he ido a esta columna y el que tiene un residuo más grande es el estudio 4 claro esto va acorde con lo anterior ¿no? el estudio 4 también me está influyendo mucho en el tamaño del efecto combinado y aquí veo pues que su residuo es 1,12 pero claro no sobrepasa este límite que es de 1,96 entonces pues podría decir ninguno de estos residuos sobrepasan esos límites por lo tanto podría decir que no existen datos extremos en esta base de datos ¿qué hacer? perdón Belén tengo una duda ¿no tendríamos que mirarlo en la puntuación Z en la columna de las Z pues tiene razón pues o sea sé que se mira en residuales la Z no sé si es un estadístico de contraste espera es que ahora estás haciendo dudas porque a ver no sé yo siempre he estado mirando este tipo de historias en la parte a ver será es que no tengo una calculadora a manos por hacerlo si el residuo entre el error típico me da la Z vale lo acabo de hacer yo el residuo entre el error típico te da la Z vale sí o sea menos 0,065 entre 2,21 te da menos 0,30 entonces lo que hace esta Z es darte un estadístico de contraste por así decirlo para ver si este residuo es estadísticamente diferente de 0 o no vale pero yo no miro esta con una Z vale yo miro el residuo bruto vale vale perfecto gracias vale y realmente el residuo no es en base a una distribución normal sino a una distribución de student vale por eso la función es r student te da el residuo estandarizado studentizado se llama vale vale ahora entiendo sí sí vale pero bueno los límites son igual 1,96 o menos 1,96 sí sí lo que pasa es que por ejemplo este 1,12 si me lo miro en residuo el del estudio 4 si me miro el residuo está por debajo pero si me miro la Z está por encima entonces ahí estaba mi duda no el residuo es positivo sí sí pero está por encima del 1,96 positivo en la Z ah en la Z la Z o sea vale pero el residuo ya es studentizado ya es ya es con el valor que hay que comprobar no vale perfecto claro vale ya sé lo que dices María José que según el estadístico de contraste sí que nos saldría que este residuo es estadísticamente diferente de cero ¿verdad? sí sí ahí estaba mi duda vale es verdad que lo que proponen estos autores es hacer un análisis más de magnitud del residuo más que de su significancia vale vale perfecto gracias el criterio que proponen ellos ese es el del 1,96 o menos 1,96 vale vale perfecto muchas gracias de todas maneras a ver esto es un criterio que ponen ellos cada uno puede tener su criterio y podemos ser más o menos conservadores ¿qué habría que hacer si detectamos un outlier en función del criterio que hayamos estipulado? pues lo que hay que hacer es un análisis de sensibilidad y informar de los resultados incluyendo el outlier y realizar otra vez los análisis excluyendo el outlier ¿vale? y así dar unos resultados que sean más robustos porque ya hemos eliminado ese caso influyente pero no solo sea ese resultado yo lo que aconsejo es dar los dos el que incluya el outlier o los outliers y los que no incluyen el outlier o los outliers ¿vale? de manera que ya cada uno pueda juzgar la influencia que ha tenido la incorporación de esos outliers en el resultado y la influencia que tiene el eliminarlos ¿vale? eso sería el análisis de sensibilidad hay un micro abierto no sé si alguien da alguna pregunta creo que no alguna pregunta del análisis de de casos influyentes casos no de efectos influyentes vale pues en la la tarea que se propone para esta semana tenéis que hacer unos análisis del sesgo de publicación de la base de datos que habéis utilizado para el resto de las tareas y también tenéis que detectar la posible presencia de casos influyentes ¿vale? en eso consiste la tarea quiero terminar esta tutoría hablando de la problemática de los tamaños de efectos dependientes esto lo que voy a explicar no lo tenéis que aplicar de ninguna manera y simplemente lo menciono para que os suene ¿vale? pero esto no es algo que esté dentro de los contenidos de la asignatura ¿vale? así que bueno pues solo lo explico para que lo tengáis en cuenta si decidís hacer un TFM sobre metaanálisis bueno es muy común encontrar que de un estudio o sea hasta ahora hemos dado por hecho que de cada estudio extraemos un tamaño del efecto pero la realidad es que los estudios cada vez se vuelven más complejos y es común que pueda obtener varios tamaños del efecto puede ser por diversas razones porque se han estudiado diferentes muestras o porque se han utilizado diferentes variables dependientes que están relacionadas o porque la variable dependiente se ha extraído o se ha medido con diferentes instrumentos ¿vale? ese es el ejemplo que voy a poner pero realmente la obtención de varios tamaños del efecto de un mismo estudio se puede producir por varias razones os pongo este ejemplo de un metaanálisis que jamás se ha hecho pero que lo pongo como ejemplo que es sobre si hay correlación entre comer azúcar y experimentar una mayor felicidad puntual en ese momento imaginaros que se hace un metaanálisis sobre esto y que bueno la felicidad se mide de varias maneras en cada uno de los estudios ¿no? puede ser que en el estudio uno se mida con el número de sonrisas que emite esa persona en los siguientes 10 minutos y que también se pase un test de felicidad imaginaos que existe un test estandarizado de felicidad puede que en el estudio 2 también se incluyan varios tamaños del efecto porque aparte del número de sonrisas también se ha medido por los niveles de serotonina y también se ha preguntado a los participantes del 1 al 10 cuánto de felices son etcétera ¿vale? por el que puedo tener datos suficientes para hallar varios tamaños del efecto dentro de un estudio ¿qué pasa? ¿qué problemática me presenta esto? bueno pues la siguiente imaginaros que yo veo que con esta medida del número de sonrisas la correlación entre felicidad y niveles de azúcar es de 0-10 ¿vale? o sea es una correlación pequeña si este test de felicidad me está midiendo felicidad igual de bien que el número de sonrisas ¿qué correlación esperaríais encontrar entre esta medida de la felicidad y el nivel de azúcar? ¿pequeña mediana o alta? es una pregunta pues la misma 0-10 ¿no? si se mida lo mismo y de ahí está exacto no me va a dar lo mismo porque es una medida un poquito diferente pero me va a dar parecido ¿vale? es decir y aquí está la dependencia entre tamaños del efecto el tamaño del efecto que yo obtengo con la primera medida correlaciona con el tamaño del efecto que voy a observar para la segunda medida si las dos medidas me están midiendo lo mismo y no solo que me estén midiendo lo mismo sino que el estudio se produce en las mismas circunstancias tanto para una medida que para la otra y esas circunstancias también afectan a los resultados que voy a observar ¿vale? entonces observamos que estos tamaños del efecto son dependientes entre sí viendo el primer tamaño del efecto ya es el valor más o menos que va a tener el segundo tamaño del efecto ¿vale? si en el segundo estudio veo que hay una correlación muy alta entre niveles de serotonina y el ingerir azúcar si estas tres medidas son medidas de felicidad pues también espero que la correlación sea alta para el número de sonrisas y que la correlación sea alta también para la medida autoinformada sobre los niveles de felicidad veis que estos tamaños del efecto se parecen entre sí son dependientes entre sí ¿qué pasa si hago un metaanálisis y yo ignoro que los tamaños del efecto son dependientes entre sí? veis que claramente son dependientes pero yo podría a mí nadie me impide hacer un metaanálisis asumiendo que esto es el estudio 1 que esto es el estudio 2 esto es el estudio 3 este el 4 y este el 5 ¿vale? yo los podría considerar como independientes aunque claramente no lo son pues pasaría que por razones estadísticas que no me da tiempo a explicar estaría aumentando la probabilidad de cometer error tipo 1 es decir obtendría intervalos de confianza artificialmente pequeños aumentando la probabilidad de encontrar un tamaño del efecto combinado estadísticamente significativo es decir estoy obteniendo estimaciones erróneas porque he incumplido el supuesto de independencia de las observaciones ¿vale? los tamaños del efecto que provienen de un mismo estudio no son independientes entre sí en primer lugar porque casi siempre están calculados sobre una misma muestra y en segundo lugar porque hay características del estudio que comparten esos tamaños del efecto y que harán que sean más grandes o más pequeños esos tamaños del efecto entonces no puedo asumir que provienen de estudios diferentes ¿qué hacer en estas circunstancias? pues a ver una estrategia muy fácil es evitar la dependencia cogiendo simplemente un tamaño del efecto por cada estudio por ejemplo yo he visto que se intenta coger el tamaño del efecto que provenga de una medida más fiable si yo pienso que la medida de serotonina es la más fiable pues ignoro estos dos tamaños de defecto y me quedo con el de serotonina ¿qué pasa? que entonces tengo que eliminar el estudio 1 porque el estudio 1 no me incluye los niveles de serotonina ¿vale? así que es un enfoque un poco limitado lo que se recomienda es que se modele esta dependencia es decir que dentro del modelo estadístico que implementemos dentro del modelo de efectos aleatorios que seguramente apliquemos incorporemos términos que consigan modelar esta dependencia estadística que existe entre los tamaños del efecto que pertenecen a un mismo estudio y hay 3 enfoques estadísticos que se pueden aplicar ¿vale? el primero serían los métodos multivariados que modelan explícitamente esa correlación entre tamaños del efecto que se extraen del mismo estudio también se pueden aplicar modelos multinivel de tres niveles que para los que hayáis visto conmigo modelos lineales modelos multinivel pues será más fácil de entenderlos porque parten de esos modelos multinivel que hemos visto modelos lineales los tamaños del efecto están anidados en medidas que a su vez están anidados en estudios ¿vale? sería un modelo multinivel y también hay otro método que es el método de estimación por varianza robusta que lo que hace es evitar que esos errores estándares estén artificialmente pequeños por ignorar la independencia los errores estándares se vuelven artificialmente pequeños pues lo que hace este método es agrandarlos es como desencogerlos por así decirlo ¿vale? explicándolo mal y pronto como os he dicho no os quería explicar en detenimiento estos estos procedimientos pero sí que os quiero dejar aquí bibliografía relacionada con esos procedimientos para que podáis aplicarla el día de mañana si hacéis un trabajo de fin de máster sobre sobre un metanálisis y os encontráis con esta circunstancia en la que tenéis varios tamaños del efecto dentro de los estudios esta primera recomendación habla en general sobre tamaños del efecto dependientes aquí tenemos los métodos multivariados los modelos multivariados de tres niveles y la estimación de varianza robusta el segundo método y el tercero son los que más se utilizan al día de hoy y por último aquí tenemos dos tutoriales que lo que hacen es masticar un poco la matemática que se esconde detrás de estos dos enfoques y dan un tutorial bastante bueno sobre cómo tener en cuenta esa dependencia entre tamaños del efecto me he pasado un poquillo de la hora pero hasta aquí sería la clase de hoy y con esto habríamos terminado esta serie de la clase